Impulsar el sector educativo del Estado y comprometidos con la formación de jóvenes, la Universidad Autónoma de Baja California Sur ya realizó la firma de convenio con la Federación para la extensión de la máxima casa de estudios en Constitución, destacó Dante Salgado, rector del plantel escolar. Dijo que con la apertura de esta extensión, la universidad se compromete a ampliar la oferta académica. De tiempo. Nosotros, bueno, desde luego el deseo nuestro es que fuera ya, sin embargo, debo decir que la Federación, una vez que se firme el convenio, son bastante ágiles. No me atrevo a dar una fecha, pero mi deseo es que a partir de hoy, no sea más allá de un mes, que tengamos la buena noticia que el recurso ha sido erradicado y nosotros tendríamos la obligación de ejercerlo. Ese es el compromiso de aquí a fin de año. Entonces, ese proceso se va a acelerar. Probablemente no concluyamos la construcción en sí, pero sí deben estar firmados todos los contratos de obra, de servicios que requiera esa extensión antes del 31 de diciembre de este año. Eso seguro, sin duda. Nosotros tenemos en Comundú una matrícula muy baja porque solamente ofrecemos una carrera y básicamente atiende a muchachos de insurgentes y unos pocos de Ciudad Constitución. Es una dialéctica no sencilla porque, bueno, la oferta académica es una sola carrera, entonces el atractivo de estar en la universidad se limita a esa carrera. ¿Qué va a ocurrir con la apertura de la extensión? La universidad se compromete a ampliar la oferta académica y tenemos que pensar ahora no solo en insurgentes y Constitución, sino también en San Carlos, López Mateos y comunidades aledañas. Eventualmente puede haber jóvenes interesados de Loreto también en esa oferta académica y creemos que al ampliar la oferta, en consecuencia debe ampliarse la matrícula también. Dante Salgado, rector de la universidad, destacó que se mantiene el diálogo con los jóvenes a los cuales él les escuchó en los diversos planteamientos que presentaron ante el Consejo General Universitario.